Almería y algunas de sus bondades están de enhorabuena, y es que los refugios de la Guerra Civil y la Casa del Cine han recibido el distintivo que otorga TripAdvisor a enclaves turísticos punteros. El alcalde de la ciudad, Rulvis Rogelio Rodríguez, acompañado de varios miembros de la Corporación Municipal, ha participado en la colocación de esta pegatina que brinda a la capital almeriense la oportunidad de entrar a formar parte de la página de turismo más visitada de la red. Tanto los refugios como la Casa del Cine ha sido recomendado por la propia página, por los creadores de la misma, por los organizadores, y significa un punto importante de poner estas dos zonas para visitar Almería, como son los refugios y la Casa del Cine, en el mundo. La página TripAdvisor aproximadamente tiene unos 50 millones de visitantes diarios, eso significa que en el mundo entero, gente de todo el mundo, va a poder entrar y va a poder tener referencia tanto de la Casa del Cine como de los refugios. Con un volumen de visitas de 50 millones de personas en todo el mundo, TripAdvisor coloca a la ciudad en un lugar privilegiado que sin duda fomentará nuevos atractivos turísticos para atraer a un mayor número de turistas a la localidad del Sol.